Bueno, pasando a otro tema, fíjese que en exclusiva hemos hablado con la periodista mexicana Anabel Hernández durante la presentación de su nuevo libro y nos comentó que los hijos del Chapo Guzmán, sí, los chapitos, la buscaron. Pues asegura que están interesados en que el mundo conozca su versión de la historia del cártel de Sinaloa. Escuchen. Los chapitos me contactan, me mandan un mensaje y dicen que querían ellos contarme a su vez lo que habían vivido. Al final, a lo mejor o no los dejaron hablar o calcularon que lo que podían decir no convenía a sus intereses o no sé qué habrá sido lo que le cambió la opinión a Iván, principalmente el mayor de los chapitos. Hernández dijo que aunque Iván Archibaldo no volvió a buscarla, ella guarda la esperanza de poder realizar esta investigación tan interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!